Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a buscar el libro de Daniel 12-3 Después le damos el tema De la recompensa Daniel 12-3 12-3 Espera, ya que el público lo tenga ¿Lo tenemos? Léelo Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento Y los que enseñan la justicia a la multitud Como las estrellas a perfecto a eternidad Ok Nosotros tenemos, cuando leemos la Biblia Vamos a encontrar Muchos versículos Que Que se encuentran promesas Para El que le sirve a Dios ¿Verdad? Son promesas Beneficios Recompensas Y eso está en la Biblia Y cuando hablamos de recompensas Pues podemos Definir el término ¿Verdad? Entendido Como Algo Que se da En reconocimiento De una conducta satisfactoria Para quien la da Algo Que se da En reconocimiento De una conducta satisfactoria Y obviamente En el Nuevo Testamento Hay muchos versículos Donde encontramos Ese tipo de ofrecimiento Yo me puse a buscar Rapidito así En el libro de Mateo De hecho En Apocalipsis 22.12 En Apocalipsis 22.12 Dice He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Y dice Para recompensar A cada uno Según sea su obra Vamos a leerlo otra vez Vamos a leerlo otra vez Dice aquí He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar Para recompensar A cada uno Según Sea su obra 22.12 Cuando usted busca el evangelio de Mateo usted hace el ejercicio yo le voy a dar esa asignación a usted para que usted mismo estudie el tema de la recompensa de la vida y con usted estudiar un evangelio usted puede usted puede leer el evangelio de Mateo usted puede sacar cuáles versículos que están en ese evangelio en los cuales se habla de recompensa algún tipo de recompensa para el creyente que obra ¿verdad? vamos a hacer ese ejercicio a usted ahora hace el evangelio de Mateo ¿verdad? y así rapidito vamos a encontrar varios versículos en los cuales podemos identificar Mateo el evangelio de Mateo vamos a buscar en el evangelio de Mateo versículos donde podamos encontrar el tema de la recompensa ¿Mateo qué? lo vamos a trabajar cuando usted comienza a abrir el libro de Mateo usted pasa el capítulo 1 que habla de la genealogía el capítulo 2 que habla de la huida de Egipto por parte de la masacre de los inocentes va a buscar el capítulo 3 capítulo 2 usted va a hablar del demonio bautista y si le por ahí el cuarto capítulo habla de la testación de Jesús en el desierto y obviamente también habla de los llamados de los llamados a los los pescadores y cuando llegamos al capítulo 5 la bienaventuranza encontramos la bienaventuranza hay hay hasta la 8 hasta la 8 todos son encontramos que hay que hay unas promesas para ciertas personas ¿verdad? correcto y ya comenzamos a ver comenzamos a ver pues algo algo como como lo que estamos tratando ¿verdad? desde el versículo 3 en adelante vamos a encontrar ciertas bienaventuranzas o aquellos que son felices ¿verdad? o bienaventurados dice los pobres en espíritu porque de ellos el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los masos porque ellos recibirán la tierra por el edad o sea cosas que van a suceder en cambio de cosas que van a suceder en cambio de ¿verdad? misericordiosos porque alcanzarán misericordia los de mi propio corazón porque ellos verán al señor los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios y finalmente en el 11 aparece un versículo ¿verdad? donde dice bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo y en el 12 aparece entonces algo parecido que dice gozaos alegrados porque vuestro galardón porque vuestro galardón dice aquí es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros ya hay un galardón ofrecido para aquellos que han sufrido persecución y si usted sigue leyendo vamos a llegar ya mismo a eso ya yo sé que ya a Jesús le está picando a David le está picando la virruina ya mismo vamos a llegar a donde porque eso es lo que quiero despertar la piquiña de ustedes para que probablemente porque lo que quiero lo que quiero lo que quiero levantar quiero levantar la inquietud para entonces después discutir un poquito más a profundidad el tema vamos a seguir en adelante si usted sigue leyendo ese mismo capítulo va a encontrar en el versículo 16 vamos al 14 al 14 que dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa eso somos nosotros ahora escuche esto así alumbra vuestra luz delante de los hombres y esto es bien importante para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos o sea las demás personas vean nuestras buenas obras y ellos glorifiquen por lo tanto este versículo es clave aquí nos dijeron prácticamente cuál es el comportamiento que debe exhibir un cristiano ok por lo tanto por lo tanto cuando usted y yo me imagino que esa era la inquietud que tenía Dávila cuando nosotros obramos hacemos algo tenemos que tener mucho cuidado con qué con la motivación qué es lo que me motiva a mí a hacer algo para el Señor qué es lo que me motiva a mí a servir eso yo lo tengo que cudiñar dentro de mi corazón porque este versículo es importante este versículo que acabo de leer es importante es la clave de todo lo que yo hago para Dios dice aquí así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos por lo tanto cuál debe ser la motivación mía al hacer cualquier cosa para Dios que el Señor se glorifique que el Señor se glorifique esa debe ser lo que me motiva a mí a hacer cualquier cosa para Dios lo que me debe motivar a mí a dar clases estudios bíblicos es que el nombre del Señor se glorifique sea glorificado o sea que que nos podamos crecer en el Señor que yo pueda ver frutos en la vida de ustedes y en mi vida acerca de de lo que estamos haciendo o sea que esto nos inquiete a buscar a profundizar más de Dios a ver cosas que Dios hace en la vida de ustedes y la cual nosotros pues la compartimos con nosotros mismos y nos alegramos de que Dios esté haciendo cosas grandes con cada uno de nosotros pues precisamente ese debe ser el producto de lo que estamos haciendo aquí y ya esa eso solamente debe ser lo suficiente para nosotros ese debe ser el fin ese debe ser el fin de todo o sea yo no debo esperar hacer algo porque Dios me tiene algo más allá para mí ese no debe ser la motivación porque Dios me va a premiar porque Dios me va a recompensar porque Dios estoy acumulando en el banco del cielo para que Dios me vea cuando haya algo grande o sea eso precisamente esperando algo a cambio es correcto es como diciendo yo voy a hacer es como una negociación yo voy a hacer esto porque tú me vas a dar esto y nosotros no debemos pensar eso por eso es que este tema de las premios y las recompensas hay que tener mucho cuidado porque hay hay un hilo muy fino hay un hilo muy fino que puede pasar de un lado a otro y tenemos que tener mucho cuidado ¿verdad? en pensar que es lo que realmente me que me motiva a mí a hacer algo de hecho lo dice aquí claramente que nosotros el cristiano que comienza a pensar en hacer cosas para que Dios lo premie puede terminar pensando en que su propia salvación es como un premio depende de él por lo cual de la cual yo yo me conforme por lo tanto y eso precisamente si seguimos más adelante si seguimos más adelante vamos a anotar aquí el capítulo 6 del evangelio de Mateo el comportamiento de nosotros como cristianos en la comunidad somos cartas abiertas y que bueno cuando los vecinos los vecindarios se conocen que ese es un hijo de Dios ¿me entiendes? esa es la labor principal de nosotros como cristianos darles el testimonio no predicarlo con la boca por nuestras actitudes ¿sabes? que somos cristianos ok él tiene un tema muy él acaba de mencionar algo bien importante bien importante yo soy el 6 ¿verdad? el 6 de hecho vamos a leer el 6 el capítulo 6 porque acabamos de mencionar ese punto ¿verdad? para que no tengamos reconocimiento el 6 el 6 mira como dice el 6 aquí guardados de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de otra manera no tener recompensa de vuestro padre que esté lo cierto o sea si mi motivación es reconocimiento a mi persona ya tú tienes la recompensa la tuviste aquí si es para que me vean olvídate que no va pero que el padre es recompensa y si yo y si yo oro para que la gente me vea pues ahí está mi recompensa y si yo dios limón para que la gente me vea ahí está mi recompensa si yo ayuno para que la gente me vea pues ahí está mi recompensa esa que me vean ahora Jesús acaba de mencionar algo muy importante eso se lo criticó Jesús en los evangelios a los fariseos aquellos que que se parecían como si estuvieran muriéndose para que la gente para que la gente les llamó sepulco blanqueado les llamó ok pero ahora que van a decir algo muy importante yo estoy en un vecindario tengo mi vecino y yo voy a hacer todo lo posible para ganarme ese vecino y yo todo lo que voy a hacer por él lo voy a hacer porque me lo quiero ganar para el Señor eso está bien o no está no está bien porque no está bien porque no es que yo quiera ganar yo le predico el evangelio con mi persona ¿entiendes? no que estoy todo el día mira él sabe que yo soy cristiano porque conmigo allí al lado de él ¿cuál debe ser la verdadera motivación para que tú le sirvas al vecino? ¿cuál debe ser qué es lo que te debe motivar? la verdad es que te animo que el viva a Cristo el mismo el amor de Dios que te contrine en hacer algo para él sin esperar nada a cambio ¿ustedes ven? yo no debo obrar nada para esperar algo a cambio obviamente uno espera ¿verdad? que el favor el servicio que uno haga por una persona pues sea recompensado y que esa persona a la larga se convierta en el Señor pero yo no debo hacer nada a cambio yo te voy a hacer este favor porque yo sé que vas a pedir nada de Señor eso no debe ser la verdadera motivación yo debo yo debo ayudar a los vecinos simplemente porque lo debo ayudar se convierta no se convierta debe ser que debe salir de mí ayudarlo si yo veo esperanza no veo esperanza en él debe ser mi qué mi motivación amarlo como sea no importa si yo veo esperanza de que se va a convertir o si no veo esperanza de que no se va a convertir eso es por lo tanto es muy importante que todas mis acciones yo obre yo obre motivado por el amor de Dios la pregunta que yo les hago le sirviéramos a Dios si Dios no tuviera recompensas para nosotros le sirve como quiera bueno la recompensa la vida eterna pues la salvación es suficiente bueno la salvación no es una recompensa la salvación no es una recompensa la salvación es un don de gracia de parte de Dios pero yo no creo pero le sirviéramos al Señor aunque Dios no nos dé recompensa aparte de la salvación pero yo no creo que haya recompensa ¿quién dijo que no? lo que pasa es que cuando uno viene al evangelio y conoce la palabra cuando tú entiendes cuando tú entiendes si la palabra lo dice cuando tú entiendes entonces que nosotros recibimos la recompensa si alguna yo este aquí la he recibido o sea yo he hecho cosas este obras con fe y sin fe y yo he visto la recompensa y en qué forma tú y en qué forma tú experimentas esa recompensa es la satisfacción pueden entrar pueden entrar pueden entrar no cobramos cobramos no cobramos cobramos la salida o sea tú dices que el hecho de que Dios te dé el privilegio de servirle de servirle produce en ti una satisfacción tal que hace en ti te da un gozo te hace sentir eh eh útil para Dios te hace sentir te impulsa te llena y te impulsa y para ti es suficiente eso porque mira este pero es que lo que voy a decir también me contradigo a la larga si no hay yo creo que no con el con el don de la salvación para mí sería suficiente pero si hay este recompensa allá arriba que allí ya me la le van a dar una corona de oro y a mí me van a dar un ganchito un gancho de jopa por lo tanto tú entiendes tú entiendes que la recompensa nosotros la tenemos aquí y la recompensa la recompensa se logra no no por allá arriba allá arriba se dice vamos a terminar cuando uno realmente hace algo para Dios aquí aquí yo te bendice tú recibes una satisfacción especial cuando uno se siente que es un instrumento tú te sientes instrumento para Dios me da alegría tú te sientes que te da esa alegría te da esa satisfacción verdad ahora hay versículos en la palabra que dice que que como el que acabamos de leer en Apocalipsis verdad y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo esa es esa precisamente verdad es lo que tenemos verdad nosotros verdad usted tiene usted vamos entonces a leer vamos a ir leyendo la lección y vamos a ir buscando verdad donde porque obviamente la Biblia no especifica no profundiza no dice verdad que es lo que Dios tiene guardado para nosotros dice la palabra cosas que yo no vio ni oído yo es lo que Dios tiene preparado para nosotros 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 no tenemos la idea de lo que vaya a ocurrir allá arriba y como dice Dávila habrá jerarquías allá arriba son preguntas son preguntas que nos hacemos verdad y ese tipo de cosas ahora la palabra lo está diciendo y lo acabaron de leer ahora galardón según su mona vamos a leer vamos a leer entonces el versículo nuevamente vamos a leer el versículo Luis yo quiero que tú tienes ahí el versículo que acabamos del otro el 11 el 5 el 12-3 el 12-3 estamos en Daniel 12-3 ah en Daniel Daniel sí porque nosotros vinimos trabajando leímos Daniel 12-3 entonces fuimos a Mateo para leer esos versículos que hablan de recompensas y premios y dijimos Daniel 12-3 que nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado en saber qué es lo que realmente nos motiva a nosotros para qué para hacer cosas para dar un servicio a Dios no debemos servir a Dios simplemente porque Dios me tiene algo guardado allá bueno Víctor eso no debe ser la motivación Víctor pero cada persona tiene una experiencia diferente con su salvación y hay algunos que han sido unos pecadores tremendos y cuando y cuando cuando se convierten al amor de Dios son más y aman más a Dios que los mismos que han estado toda la vida y eso lo dice la palabra porque de acuerdo a la experiencia de cada individuo pues es como tú te vas a sentir en cuanto a a la persona es el agradecimiento a Dios porque es que entonces y ese es mi caso que yo le doy gloria a Dios cada vez que me usa como instrumento porque antes yo iba a la prisión a sacar los tipos para que se fueran a cometer delito para que me pagaran como abogado y ahora yo voy a sacárselos al diablo de eso para que se vayan a predicar la palabra pero lo que lo motiva es lo que Dios hizo conmigo o sea lo que hizo conmigo es correcto porque todo lo que nosotros debemos hacer para Dios ¿cuál debe ser el motivo correcto? el agradecimiento lo hago por agradecimiento eso es suficiente te tengan o no te tengan galardones ahí arriba eso es otra cosa pero a ti te motiva saber que lo que tú recibiste de parte de Dios era un favor inmerecido y cuando yo y cuando yo valoro ese favor de Dios que no se puede comparar con nada lo que yo que yo pueda hacer para Él ni lo que Él me pueda dar ese favor inmerecido es lo que me debe a mí mover hacer mover siempre y eso precisamente es lo que debe ese es el ese es el examen que yo me debo hacer siempre cuando hago algo para Dios ¿qué es lo que me motiva a mí hacer esto? el agradecimiento de lo que Dios hizo por mí primero eso es suficiente ¿ah? quiero que Dios se glorifique por encima de todo esto eso es suficiente ahora cuando yo hago algo para lograr algún reconocimiento cuando yo hago algo motivado por lo que Dios me va a dar a mí más adelante pues ahí es que está el verdadero peligro ¿verdad? si Él dice nosotros somos siervos inútiles y lo que teníamos que hacer eso hicimos recibió el conocimiento y se lo gozó ahora entonces ese versículo de Daniel 12 3 es muy importante porque ¿qué leímos nosotros ahí? que decía los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad oiga ¿verdad? en 12 3 estamos en 12 3 son promesas que Dios tiene ¿verdad? que a veces nosotros nos ponemos a pensar y nuestra mente finita nuestra mente humana no la puede no lo puede comprender los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad o sea en otras palabras el ser humano que se desvive por dar testimonio por dar un buen modelaje por ser una carta abierta que pueda ser leída por todos sin ningún tipo de confusión ¿verdad? y que se preocupa por eso pues esa persona ¿qué va a ser? dice aquí que va a ser como las estrellas a perpetua eternidad mire en otras palabras usted va a ser una persona primero va a vivir eternamente y va a brillar o sea ¿entiendes? eso y eso obviamente eso debe eso no debe ser para unos pocos eso debe ser para todos eso debe ser para todos aquí no se excluye a nadie todos debemos sentirnos ¿verdad? con ese ardor en el corazón es el que un buen modelo en nuestro vecindario en nuestro trabajo en nuestra familia y cuando dice los entendidos los entendidos en la palabra los entendidos los entendidos en el propósito de Dios o los entendidos ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? vamos a buscar el salmo 19 a ver qué dice la palabra en el salmo 19 versículo 7 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo en otras palabras el sencillo escogió el palabra todos nosotros es sabio es sabio aquel todo oiga todo como llegamos nosotros al Señor siendo sencillo siendo simple la palabra tiene varias varias términos para describir a la persona cuando no es instruido en la palabra sencillo simple humilde no humilde porque humilde es otra cosa pero sencillo humilde a veces el alma está necio ahora cuando ese cuando la ley de Jehová penetre el corazón de esa vida ¿qué hace? dice que convierte el alma y hace sabio despierta despierta la conciencia de ese individuo ¿por qué? porque el Espíritu de Dios viene a morar en él y el Espíritu de Dios entonces comienza a redarguir comienza a dirigir a esa persona y esa persona comienza a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y cuando la persona comienza a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios se convierte de sencillo a sabio o sea que todo aquel todo aquel todo aquel todo aquel que haya recibido a Jesucristo como un salvador personal debe ser ¿qué? sabio porque tomó la decisión más importante de su vida pasó de ser sencillo a sabio todos somos sabios eso lo vemos en nosotros mismos antes de aceptar a Cristo como un salvador uno tomaba unas decisiones que uno dice hay aquellas decisiones que uno lo hubiese tomado en estos tiempos claro porque en aquel momento tú no eras sabio porque no habían entendido uno de los beneficios que nosotros tenemos ¿verdad? precisamente de venir a los pies de Cristo es precisamente eso cuando usted se compara ahora de aquel individuo que se disparaba de la baqueta no importa en qué momento tomaba decisiones erradas usted ahora se sienta y se compara ahora y dice oye verdaderamente Dios me dio ah ahora yo soy más cauteloso cuando tomo la decisión ahora procuro ¿qué? buscar la dirección de Dios antes no antes yo pienso ante la actual pienso ante la actual ahora piensa ante la actual ¿qué estás hablando de Pablo? ah todos nosotros todos nosotros ¿verdad? que ha habido un cambio ya no tomamos las decisiones a la ligera ahora tomamos en consideración a quién ¿cuál sería la voluntad de Dios? ahora no nos movemos ¿cómo? tan rápidos como antes ¿verdad? ahora pensamos ¿verdad? si el Señor está diciendo que yo voy a tomar tú estás en medio de esto si me voy a mudar hasta de casa ¿qué haría Jesús en este momento? ¿qué haría Jesús? y le pedimos al Señor y a veces cuando no tenemos la dirección le pedimos al Señor no me muevo hasta que tú no me digas ¿qué hago? se canta solo con yo pago se canta solo con yo pago ahí ya debe ser eso ¿qué haría Jesús? por lo tanto pero eso lo hace en una persona que ha recibido la luz de Dios aleluya ah que recibió aquel el resplandor de quién el resplandor como dice Pablo en segunda de Coristio capítulo 3 ¿verdad? que cuando que resplandor de la gloria de Dios que iluminó ¿qué? nuestra mente y Pablo dice que tenemos esa gloria en vasos de barro ah porque esa gloria resplandeció y ya no estamos ciegos eso es uno de los beneficios de nosotros de que de haber venido a Cristo precisamente porque nos abre la luz ya no somos hijos de tinieblas ahora somos hijos de luz somos el beneficio ah y dice que el resplandor de su gloria que nos ilumina la oración del sacerdotal que aparece el número ¿ustedes se acuerdan de la oración sacerdotal que aparece el número? ¿ah? ¿se acuerdan de esa oración sacerdotal? Lázaro yo sé que la conoce seguro él la visita todos los días yo paso con ficha y el origen no viene a de eso y el doble sello en caquillado en la barra no viene a de eso pero en una de las en esa en esa ¿verdad? en esa oración sacerdotal una de las cosas que se que se menciona es que dice y que resplandorte y que el rostro de Jehová resplandezca sobre ti y ponga en tique toda su paz pero el resplandor que el rostro de Dios resplandezca sobre ti no es otra cosa que la gloria de Dios brinque que te enchemine que te dé la sabiduría que tú necesitas la bendición sacerdotal que está ajá que dice aleba aleba Jehová habló a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y dile así bendecereis a los hijos de Israel diciéndole Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti ¿qué quiere decir eso? que el resplandor de su gloria que no es otra cosa que el entendimiento de Dios que tú recibas esa sabiduría de Dios que tú puedas ver las cosas claras de acuerdo a la óptica a la óptica de allá arriba eso es lo que está diciendo cuando usted traduce ese versículo Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti que tú puedas recibir la luz de Dios en tu vida y la luz del entendimiento de Dios y que cada decisión que tú tomes fíjense que esa oración es muy importante esa oración es muy importante porque esa debe ser el saludo nuestro el deseo nuestro ellos como sacerdotes se supone que ese fuese el deseo del sacerdote hacia cada ¿qué? hacia cada hacia cada hijo e hija de la nación de Israel de bendiga y te guarde y haga resplandecer sobre tu rostro sobre ti sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti que toda su paz ese debe ser el deseo ¿verdad? eso lo dice aquí en filas del culto ¿qué pasa? esto no habla de un idioma eso se llama eso que se ve eso no es una invención de que está eso está en la Biblia eso se llama oración sacerdotal es que Víctor yo tengo ahora una pequeña una pequeña red aquí pero es fácil de ser tú me das cuando dice la palabra en la palabra dice que lo más vil escogió Dios para a ver los sabios los sabios ¿a qué tipo de sabios porque esto es un sabio el sabio terrenal aquel que se cree sabio aquel que se cree que lo sabe todo y que tiene a Dios a un lado que tiene a Dios que ha echado a Dios a un lado ¿entiendes? entonces Dios cogió lo simple porque ahí hay otra palabra ahí hay otra palabra que Dios escoge para lo que él declara sencillo simple y vil fíjense que son tres términos que declaran nuestra antigua condición antes de pero cuando vino Cristo al corazón ya no somos ya dejamos de ser vivos ya no somos simples ya no somos sencillos ahora somos entendidos ahora somos sabios ahora somos otra cosa ¿por qué? porque dependemos única y totalmente no de nuestras propias sabidurías sino de quién de la sabiduría de Dios él es el que nos ilumina y por eso es que nos preocupamos de qué de recibir el que no nos movemos hasta que no sepamos realmente cuál es la voluntad de Dios ahora somos mucho más cuidadosos cuando tomamos una decisión y eso aplica en todos ¿sabes? aplica ¿qué me voy a comprar para ponerme? usted me dirá eso es casi ridículo mire ¿qué debo leer? ¿qué programas debo mirar en la televisión? ¿qué cosas debo comer? porque a veces somos bien desordenados comiendo ¿sabes? ¿qué ciertas cosas debo escuchar? cuando yo meto a Dios en todo Dios se mete en todo pero yo tengo que meter a Dios en todo yo tengo que dar participación a Él en todos los aspectos de mi vida para que entonces Él me diga dependencia eso se llama dependencia cuando usted realmente camina en esa dirección oiga precisamente eso es lo que se llama resplandece tu rostro sobre mí yo quiero saber cuál es tu qué cuál es tu voluntad para yo hacerla porque yo quiero hacer la voluntad de Dios porque yo sé que es lo mejor que me puede pasar hacer tu voluntad es ¿cómo que se llama? hacer tu voluntad es mi agrado es mi agrado es perfecta usted tiene que estar convencido nosotros tenemos que estar convencidos de que el plan de Dios el propósito de Dios la voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar nosotros tenemos que estar seguros de eso el que no esté seguro de eso esta noche pues tenemos que empezar para atrás aunque no lo entendamos yo tengo que saber que lo que Dios me diga es lo mejor que me puede pasar eso se lo dijo hace mi tu voluntad y no la hacía exacto por lo tanto cuando yo entiendo eso entonces yo todo me preocupo por saber cuál es la voluntad de Dios respecto a todos los escudrillos exacto y cuando yo estoy convencido de eso entonces me preocupo y me ocupo de saber cuál es la voluntad de Dios para entonces yo llevarla a cabo yo sé que cuando yo lo haga las cosas me van a ir bien aunque no las entienda en ese momento es que al hacer la voluntad de Él estamos obrando correctamente es correcto es lo mejor de todas las posibilidades que yo pueda tener para decidir oye yo tengo un abanico de posibilidades un abanico de posibilidades puedo hacer esto puedo hacer lo otro entonces comienzo a analizar y si hago esto ¿qué va a pasar? pues esto me puede pasar si hago lo otro pues mira a lo mejor entonces usted busca cuáles son las diferentes y de momento usted dice pero oye ¿cuál será la voluntad de Dios? después que usted analiza las 20 posibilidades y le busca las consecuencias y los resultados entonces deja para lo último el Señor y Dios está tan misericordioso que lo deja a usted que deja que usted pierde el tiempo buscando sus propias posibilidades pero 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 entonces estáis tranquilitos esperando que uno lo consulte o que ya terminaste puedo puedo darte mi opinión mi humilde opinión que humilde entonces hay entonces un incisionero pero después que uno a veces hasta tiene hasta la mente hecha entonces uno espera que Dios confirme lo que ya uno dice yo creo que esta es la mejor uno va yo va de hecho no ya hecho señores esto es una línea ahora esta es la que confirma dice no esa no es esa no es es esta ajá hay un pasaje que lo estaba buscando pero se me perdió yo te bendiga a todos dame tu nombre José Parrilla José Parrilla me trajo y me dijo este para acá para que buena decisión hay un pasaje que dice los que son guiados por el espíritu estos son hijos de Dios yo estaba buscando se me perdió pero es una experiencia bien bonita cuando uno puede ser guiado porque yo siempre digo a veces lo pongo yo lo pongo en las redes sociales hay un texto que yo me inventé veo un dicho que yo me inventé dice que antes yo tenía muchos planes y los ponía en las manos de Dios antes ahora tengo un solo plan pedir estar en el plan de Dios y entonces me lo que le quería contar era un ejemplo de eso de ser guiado y no lo digo para vanagloriarme sino porque es una experiencia que uno vive a diario nosotros hoy día voy al auxilio mutuo porque mi esposa trabaja allí y me digo a ver si quería yo hermosar con ella ese viernes pasado y entonces cuando voy entrando por el parking del auxilio lo que han entrado por allí yo le digo al señor señor yo necesito un parking porque ya son las 11.25 faltan 4 minutos para que mi esposa salga necesito un parking al lado del lobby tomase aquí está posible del lobby y cuando entro por el puerto y aquí va lo que les quiero decir cuando entro por el puerto el señor me dice dobla a la derecha y dobla a la derecha el señor me vuelve y le dice dobla otra vez a la derecha y volve y dobla a la derecha ahora dobla a la izquierda y dobla a la izquierda y el señor aquí no hay parking el señor me dice mira a tu derecha y cuando miro un carro saliendo entonces yo me metí y me parqué en el parking más cerca del lobby que pudo existir y le dije al señor gracias señor lo que está diciendo el hermano la experiencia de ser guiado por el espíritu es más todavía más allá de estar en de estar en en la en la en la en la consulta constante de señor esta es tu voluntad o aquella es tu voluntad sino ser guiado por el espíritu es una experiencia que que como decía en el libro de Juan lo que que esto le dijo a Nicodemo los que son nacidos del espíritu no saben de dónde vienen ni a dónde van sino que son guiados por el espíritu de Dios nada esa es la experiencia que tiene y hay un hay un personaje en la biblia que solamente se habla de un versículo de él y no lo ve y le pasa por encima pero dice la biblia que cuando está hablando esa línea de 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 y caminó en no con Dios y se lo llevó a Dios eso es lo único que dice y caminó a Dios en no con Dios o sea vivió se dejó dirigir por ese y déjame decirle son experiencias que a lo mejor usted dice oye pero son pequeños detalles pero que hacen la gran diferencia porque Dios hace eso sabe usted va a una tienda y dice señor yo tengo necesito comprarle el regalo perfecto a mi esposa yo necesito que tú me consigas esto usted va a la primera tienda y Dios me consigue lo que Dios o sea usted tiene que meter a Dios en los pequeños detalles para que vea la mano de Dios obrar en los pequeños detalles Dios se mete vuelvo y repito lo que usted lo quiera meter y si usted lo mete en lo más en lo más pequeño ahí Dios se va a meter y se va a glorificar en su vida usted va a qué a aprender a qué a ver la mano de Dios obrar en todas en todas las áreas de su vida en todas las áreas de su vida por lo tanto es muy importante saber saber cuál es la voluntad del Señor ¿verdad? Aleluya y no dejarme motivar ¿verdad? para hacer algo simplemente porque yo voy a esperar algo a cambio mire ya Él me dio lo más que yo necesitaba que es la salvación la justicia perfecta usted fue ¿qué? usted fue perdonado perdoniendo Él lo limpió de toda de toda maldad usted fue justificado cuando Dios lo mire a usted lo que ve es una justicia perfecta la justicia de Cristo a muchos nos guardó sin saber a muchos Dios lo mire a usted con la justicia perfecta Dios lo ve a usted perfecto Dios lo ve a usted santo ¿verdad? y es y esa forma porque porque fuimos que fuimos cubiertos bajo la justicia de Cristo fuimos redimidos somos libres somos hijos de Dios somos herederos de Dios somos templo del Espíritu Santo somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido somos posesión de Él ¿quién lo va a arrebatar a arrebatar de su mano? o sea si somos de su propia somos de su propiedad ¿usted se cree que Dios con lo que usted costó que Dios va a permitir que lo arranque de su mano? usted lo tiene mire dice la palabra que Él me sostiene de su mano que es de su mano derecha de su diestra su diestra el salmista decía por detrás y por delante me rodeaste tal conocimiento es desgraciado para mí no lo puede entender me rodeó esta también aquí no rodea siempre que la veo me tribulo ahora es pasión no es no es rodeado quítese un peso encima ay Señor ay Señor se me fue el gozo de la salvación cuando había como siempre yo era el rey que era el rey que era el rey que le va a la salvación a cualquiera el galardón el galardón no es que compensa cuando uno vea 18 18 ok gracias por eso fue que la de la esposa de la pastora ya de Tampa cuando dijo tenemos a a Dávila que es de nosotros y es de ustedes yo le dije si usted quiere yo le hago un afirable lo que se dice vamos a darlo vamos a darlo ya ok vamos a ver primero de Corintios capítulo 3 versículo 10 al 15 estamos no peleamos de perspectiva lo que estamos hablando estamos hablando de premio y recompensa la recompensa que Dios tiene la recompensa que Dios tiene ¿verdad? vamos a a primera de Corintios 3 10 al 15 3 10 al 15 conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como pedido arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mide como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Cristo Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedra preciosa madera queno o jarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare el sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego ok vamos a ver siendo la principal piedra está bien vamos a ver como comentaste comentaste la no el lo leyó que sabe sea que sabe sea sea de los caballos te echaron los caballos a ti ¿qué crees? todo todo la carne para el privilegio ¿verdad? oye que bien se despiende que bien se despiende aquí está hablando Pablo que está diciendo que él como perito arquitecto puso un fundamento y el fundamento que él puso es Jesucristo y si alguno pone otro fundamento que no es este va a ser probada y entonces va a ser probada por fuego y si es bueno pues pasa la prueba pero si no pues olvídate que más ok vamos a ver hablamos de leñarte ¿viste? 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 que lo diga bien claro puede que la obra que tú hiciste no pase la prueba pero Dios te va a salvar siempre porque gracias tú vas a sufrir que no pudiste prevalecer con tu obra pero la salvación está la salvación no se cuestiona aquí en ningún momento la salvación no se cuestiona aquí en ningún momento ¿qué otra opinión te ofrece? vamos a ver eso Víctor eso yo lo comparo cuando a veces viene Moisés y da un mensaje pero precioso que tú sabes bien edificado sin embargo él hace el llamado y nadie viene nadie viene aceptar el Señor ¿ok? hizo una obra pero la obra que el propósito es llevárselo a aquellos que no han conocido al Señor sin embargo ese día no dio resultado sin embargo otras veces otras veces trae un mensaje de que no es tan 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 bueno digo en términos míos que no sea bueno quizá para ti sea extraordinario y ese día se levantan 12, 13, 14, 15 pero el resultado de que alguien pase o no pase no quiere decir que lo que él dijo o sea porque si lo interpretamos como tú lo dices pues entonces no podríamos decir que no prosperó porque no pasó nadie o sea la palabra se sembró si porque a nosotros no se nos manda que pase o no pase nadie no quiere decir que lo que él hizo haya prosperado porque la palabra ¿verdad? significa la palabra no se toma tras vacía correcto nosotros tenemos que entender que nosotros nosotros hacemos algo ¿verdad? llega la semilla como decía llegamos la semilla y la mayoría de nosotros no vinimos al Señor la primera vez que escuchamos la palabra muchos de nosotros estuvimos años escuchando palabras de Dios ¿verdad? nueve meses me ocurrió y años y años y acá y allá y acá y nunca y no tomaba una decisión pero estaba esa palabra ahí latente hasta que llegó un momento cuando realmente pues entonces fue que dimos el paso de fe por lo tanto no podemos decir que un mensaje sea una obra y por el hecho de que no pasó nadie no quiere decir que entonces esa obra no prosperó está sembrada exacto o sea estamos hablando de algo de otro tipo de cosas ¿verdad? como por ejemplo vamos a ver bueno vamos al texto primero que es lo primero que Pablo dice ¿quién es el perito? conforme a la gracia de Dios fíjate lo primero que Pablo dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada o sea por ahí está la doctrina usted tiene que entender que usted es mayordomo de Dios cierto que usted es siervo de Dios y lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado usted no tiene nada porque usted se lo inventó lo que usted tiene en la mano es porque Dios se lo dio y lo tengo que hacer porque eso es lo que tengo que hacer y lo más grande que usted tiene ¿ustedes son constructores con un permiso restringido? exacto usted tiene que usted tiene lo mejor que es la palabra de Dios usted tiene Pablo decía no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios usted tiene a la mano el poder de Dios tiene la palabra de Dios que es la que transforma es la que cambia es la que transforma al hombre el ser humano pero eso eso es lo que somos los siervos pues correcto pero eso es lo primero que yo tengo que entender conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada o sea si yo empiezo por ahí pues estoy bien pero si yo comienzo pensando que lo que yo tengo es porque yo tengo un grado de capacidad y lo que hago y lo que hago lo tengo que hacer porque Dios me lo reveló a mí nada más y a más nadie entonces yo comienzo a pensar que lo que yo soy que yo soy un instrumento especial de Dios el grado superlativo y ahí es que entonces comienza el problema conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito estos arquitectos en otras palabras Dios me dio el privilegio de ir a un área a una región donde no había iglesias ¿qué? no había iglesias levantadas ahora no ahora usted va a cuanto barrio hay usted una iglesia pero en el tiempo de Pablo había obviamente el evangelio estaba comenzando y Pablo se reconocía que Dios le había dado el privilegio ¿de qué? de penetrar áreas gentiles porque ese era su ministerio el llamado de Pablo era predicar a los gentiles era tierra desconocida y Pablo reconocía ese privilegio yo como perito arquitecto puse el fundamento que no puede ser otro que el cual que el de Cristo o sea él decía el fundamento tiene que ser Cristo o sea si Dios me dio a mí la gracia y me dio el privilegio de ir a penetrar a los gentiles con un evangelio tiene que ser que tiene que ser el evangelio de Cristo de hecho Pablo dijo en Gálatas si un ángel del cielo predicar a otro evangelio ¿qué decía? sea natema martín la materia prima sea natema no podemos predicar otra cosa que no sea Jesucristo y la base de mi mensaje la base de mi de mi comportamiento la base de mi ministerio tiene que ser Cristo no puede ser no puede ser Víctor porque pasa que ahí había una división unos decían que eran de apobre y otros de pago exacto por eso es que él dice estas son cosas carnales él tiene que tener eso ¿qué pasa? ¿qué pasa? él dice y si sobre este fundamento que es Cristo sobre este fundamento fíjate que alguien fíjate que interesante alguien puede empezar poniendo el fundamento de Cristo y terminar edificando heno o jarasco madera fíjate que interesante yo puedo empezar poniendo el fundamento de Cristo y puedo terminar construyendo heno o jarasca porque lo distorsiona porque en el proceso voy distorsionando porque en el proceso voy reconociéndome yo echando para el lado al señor sí porque a veces en el proceso como que la gente empieza a durar y dice oye pero ese mensaje te quedó entonces tú empiezas a respirar hondo tú sabes esto está bueno tú sabes me hace pensar cuando si alguien viene a poner otro fundamento basado al tiempo histórico que estaba pasando en ese tiempo había mucha doctrina está levantando muchas herejías exacto herejías que se estaban difundiendo entonces algunos como bien decía el hermano decían yo soy de Pablo otros son de Fodos otros son de Cefa y así pues lo que pasa que al haber esa esa diversidad de pensamiento entiende pues cualquiera de ellos podría querer establecer por encima del fundamento de Cristo por eso que dice que va a ser probado con fuego porque porque el fuego es lo que purifica todo se refiere a mi entender a las diversas pruebas que iba a pasar el evangelio y la doctrina misma para purificarse a ver si era del Dios no es de Dios si yo muevo detrás de un hombre para mí lo más importante es Moisés lo que predica el mensaje es Moisés consuelo más y yo empiezo a cambiar que Moisés es el mensaje lo que me llene y es Moisés lo que me llene yo termino idolatrando Moisés cuando Moisés comete un error escuche esto escuche esto el día que Moisés comete un error ¿qué va a pasar con yo me siento yo la obra pasó por el fuego y se desvaneció o pongo mi pensamiento en otra cosa el fuego el fuego el día a día lo cotidiano nuestras obras van a pasar ¿qué? la palabra lo dice en Mateo 7 el que funda su casa sobre la arena vendrá ¿qué? vendrá viento vendrá azotar contra ella y si tu casa permaneciera ¿qué vas a hacer? vas a tener que ganancias pero si tu casa se derrumbara vas a tener que perder porque tu fundamento fue un fundamento por lo tanto todo lo que yo haga tiene que ser ¿qué? tiene que ser fundamentado en Cristo ahora si yo edifico sobre mi propia sabiduría pero dice la Biblia edificado sobre el fundamento de los pocos apóstol y profetas siendo la principal piedra del ánimo Cristo mismo yo tengo que estar seguro que todo lo que yo haga sea motivado para que para glorificar al Señor que todo lo que yo haga sea que para que Dios de él sea la gloria ahora si no es así esa obra va a ser pasada por el fuego porque porque mire el día a día no perdona el tiempo no perdona la recompensa la recompensa es aquí aquí el fuego va a ser aquí ¿entiendes? y la pérdida va a ser aquí ¿entiendes? o sea si tu si para ti Jesucristo no es primero ¿qué va a pasar? tú vas a vivir una vida a medio tazón y tú vas a ver que los frutos la consecuencia de ese estilo de vida en tu vida lo vas a ver con tu familia lo vas a ver con tu compañero de trabajo lo vas a ver alrededor ¿lo vas a ver en mí mismo? hasta en ti mismo no vas a poder vivir esa vida en abundancia que Dios te promete aunque seas mártir aunque seas perseguido aunque seas perseguido o mártir tú puedes vivir una vida en abundancia y ser mártir fíjate que cosa ¿verdad? ahora si decido vivir una vida a medio tazón a medio tazón a esa hora vas a ver que las consecuencias de haber vivido a medio tazón primero en ti porque no dice que no vas a ser salvo vas a ser salvo pero no vas a poder vivir esa vida en abundancia que Dios te promete aquí aquí no vas a ver los frutos de vivir esa vida abundante en tu vida en tu familia en tus vecinos en tus vecinos en tu vida estás ahí la vida está ahí y vamos a pasar por el fuego nuestras horas van a pasar por el fuego y yo voy a pasar por el fuego yo voy a ser probado tú ibas a decir algo yo quería poner por ejemplo el modelaje de nuestro hermano Lilla como un ejemplo ¿verdad? y no por exaltarlo a él sino por el modelaje que él dio en el Señor la forma y manera que él llevó todo el tiempo su servicio al Señor y cómo él mantuvo una integridad y una humildad una sencillez en su ministerio y mira el nivel que Dios lo ha llevado a un nivel internacional empezó bien sencillo y una cosa bien y se mantuvo así todo el mismo de hecho la misma casa que siempre de toda su vida nunca se mudó siempre tuvo su misma casa una casita humilde frente de un caserío y incluso la vez que le quisieron aumentar el sueldo él dijo el sueldo yo no quiero que me lo aumente y lo que me vayan a aumentar se lo dan al ministerio bien es que un ejemplo de lo que es darle la gloria al Señor y en todas sus presentaciones ustedes como al igual que oemos a nuestro pastor Moisés y todos los pastores aquí le dan la gloria al Señor pues todo lo que Dios obra en gracia a través de cada uno de ellos o sea que la principal meta y el objetivo es que el Señor sea glorificado fíjate que el mensaje más grande de Nile no fueron tanto sus predicaciones fue su vida nadie se enfoca en hablar de la predicación que Nile hizo tal día tal año la gente se enfoca en la vida en su sencillez ese fue el mensaje más profundo el mensaje el que más impactó fue el de la vida se mantuvo sencillo cuando fue a perdonar a aquel muchacho que mató a su mía exactamente ese fue ese tipo de cosas ese es el verdadero mensaje o sea no fue la elocuencia de sus predicaciones no fue nada fue que no fue tan los milagros que hizo la vida sencilla que fíjense fíjense lo que impacta lo que realmente sobresale sobre todo ¿verdad? y nadie puede negar nadie puede negar eso aún las personas que son inconversos inconversas los inconversos los mismos políticos dicen nunca se le pudo señalar de nada de nada a todos los demás se le puede señalar pero a ese individuo nunca se le pudo señalar nada negativo un ejemplo por su testimonio su testimonio porque vivió una vida que no se interesó puso como fundamento y su obra pasó por el fuego ¿sabes? pasó por el fuego pasó por el fuego con su ciego con su ciego con todo o sea fue 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 escrutado fue le buscaba por donde pero no lo encontraron nunca porque fue un hombre sencillo nadie nadie tenía nada que ni a la gente que vivió con que estuvo dentro del ministerio nadie le pudo sacar nada porque vivió siempre igual eso es eso es hacer algo y que se que se mantenga que se mantenga pasó por el fuego todas nuestras obras van a pasar por el fuego porque van a ser juzgadas los mismos hombres se van a encargar de juzgar nuestras obras los mismos hombres ahí se aplica bien lo que la palabra dice que ser imitadores de mí como yo soy de cripto cuando con su modelaje yo fue un imitador de cripto ¿verdad? en términos de su modelaje y es como un modelaje a seguir vamos entonces al último versículo antes de que se encuentra en Apocalipsis versículo 19 6 al 9 Apocalipsis 19 6 al 9 hay que lo lea y lo discuta porque el que lo lee lo discute dice hermano aquí que no 19 19 6 al 10 6 al 10 6 al 10 poderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le han concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía es el cumplimiento de la historia de nuestra creación esa es la culminación de lo que Dios tiene preparado para nosotros esa es nuestra meta nuestro objetivo ese encuentro de la iglesia con Cristo ¿verdad? obviamente nosotros no podemos interpretar de una forma literal que vamos a tener una mesa y que vamos a sentar con el Señor allá arriba y que vamos a tener o sea Dios trata de revelarle al hombre cosas celestiales con palabras humanas y lo que Dios tiene preparado allá arriba para nosotros es algo que nosotros no lo vamos a poder entender pero si lo que podemos entender es que que al final del camino nos espera que nos espera algo realmente que glorioso para que para la iglesia del Señor cuando usted estudia la historia de la iglesia del Señor desde el principio cuando yo hablo de la iglesia del Señor no me no me limito solamente desde Pentecostés para acá me me transfiero desde desde el mismo Adán todos los hombres y mujeres que han sido fieles a Dios que se han perdido fieles a Dios desde el antiguo testamento hasta ahora o sea y y al final del camino Dios se lo pone a Juan de esta forma dice que que será como una boda como una boda entre el esposo y la esposa y en muchos versículos de la Biblia Dios se refiere a Israel como su esposa al pueblo de Dios como su esposa ¿verdad? Pablo habla de quien de la iglesia como la esposa de Cristo ¿verdad? dice que será una iglesia sin mancha y sin arruga ¿verdad? o sea en otras palabras y lo traduce como si fuera una boda ¿verdad? y dice que esa novia esa esposa será se le ha concedido que se vista de vino fino limpio y resplandeciente y mira como dice vino fino limpio y resplandeciente son las obras así es que Dios te vea a ti si Dios te vistió Dios quitó nuestro vestido manchado de pecado de podredumbre de malas obras y Dios puso ¿qué? un vestido limpio resplandeciente pero después dice en el próximo versículo dice ¿cuál es esa es el vino fino? exacto se presenta la nación de justa de la ciudad fíjate lo que dice aquí fíjate lo que dice Isaías 35 más o menos cuando describe algo parecido ¿verdad? al final del momento mire como dice Isaías 35 versículo versículo del 8 en adelante dice y habrá allí calzado el camino y será llamado camino de santidad no pasará el mundo por él obviamente porque porque el que pase por ahí es el que ha sido lavado el que está cubierto bajo la justicia perfecta de Cristo y dice ahí y será llamado camino de santidad no pasará el mundo por él sino que él mismo estará con ellos y el que anduviera en este camino por torpe que sea no se extraviará por torpe que sea no se extraviará hay un seguro ¿verdad? y dice aquí no habrá no habrá allí león no habrá allí fiera ¿ah? ni fiera subirá por él y dice y ni allí se hallará para que caminen los redimidos y escuchen bien lo que dice aquí y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido en otras palabras eso lo dijo Isaías muchos miles de años antes de lo que Juan antes que Juan pero fíjense que el final es el mismo el final es el mismo va a ser que va a ser celebración va Dios va a cambiar el lamento en baile va a ser fiesta fiesta va a haber fiesta en el cielo de hecho dice la palabra que hay fiesta en el cielo cada vez que uno se repite el cielo trae fiesta y el cielo se alegra de que nosotros estemos aquí estudiando la palabra y que cada uno de nosotros en todas nuestras acciones lo más importante es que que Cristo sea glorificado yo creo que eso es lo más importante o sea que cada cosa que yo haga en esta tierra Dios tiene que ser glorificado lo que yo hago no para mi gloria sino para la gloria si voy a cantar el Señor pues que sea para el Señor no para que oigan mi hermosa voz para que vean como yo toco guitarra sino para que para que el Señor se glorifique y se salve las vidas a través de lo que yo canto eso es lo más importante si yo hago algo para Dios que sea Dios el que esté metido ahí en ese asunto en todo en todo en todo si yo voy a la cárcel pues yo voy y llevo la palabra de Señor para que los los presos se salgan los que estén prelimitados en el espacio pues allí sean libres en el Señor cuando yo vea una vida que sea libre como Pablo que estaba preso y escribió Efesios eso es importante la frase que yo uso usted podrá estar dentro de las jejas pero su mente está libre para usted Dios aún con la mente solamente aquí hay un ejemplo que tiene Pablo Pablo estando preso escribió Efesios sí él decía que estábamos sentados sobre lugares celestiales vamos a ver gloria a Dios gracias